Y en verdad todo comienza en 1905 con Antonio Cusano y Jercic, fue mi bisabuelo que vino desde la isla de Brac de Croacia. Empezó a desarrollar los negocios ganaderos, continuó mi abuelo, por lo tanto nuestra esencia siempre ha sido como comenzó la Patagonia, en la ganadería, con las vacas, las ovejas, los vaqueanos, los gauchos. En los años 90 se le acerca un grupo de turoperadores a mi abuelo y le dicen, Antonio, ¿por qué no haces algo? Estamos llevando turistas y no tenemos dónde alojarlos. Y ahí mi abuelo comenzó en 1992 y inauguró Bostería Las Torres, que fueron nueve pequeñas habitaciones con su pequeño restaurante y se ha ido desarrollando y ha ido creciendo como ha crecido Torres del Paine, que ha sido bastante fuerte el crecimiento en los últimos años, de pasar a tener 10.000, 15.000 turistas, hoy día estamos llegando a los 200 y algo mil turistas y es un turismo que va a seguir creciendo. Bueno, a pesar de contar hoy día con 84 habitaciones, nuestro desafío más difícil es no perder nuestra esencia, nuestra historia, nuestras raíces y nuestra cultura. Tenemos un staff de baqueanos, de gauchos, que son gente nacida en el campo, que mantienen todas sus costumbres, ellos tienen el ritual del mate, tienen el ritual de trabajar en cuero, lidian con los caballos día a día, tienen una vida muy, muy al antiguo, por así decirlo, un poco salvaje y eso nos encanta. Hace dos años estamos ofreciendo una excursión que se llama Baqueano por un día, en esta queremos que nuestros huéspedes vivan una experiencia única, una experiencia real, que es una excursión un poco más vivencial. Después tenemos una huerta orgánica, donde producimos aproximadamente el 25% de nuestros vegetales y van directamente de la huerta a la mesa. Con ello, nuestro chef hace gastronomía del más alto nivel, cocina de autor, rescatando recetas locales y está desarrollando coctelería sustentable, coctelería hecha en Patagonia con denominación de autor también. Nosotros somos una estancia de 4.000 hectáreas aproximadamente, insertas dentro del Parque Nacional. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros trabajamos bajo las normas de ellos y queremos ir siempre un poco más allá. Para ello contamos con una ONG que nos asesora en esta responsabilidad medioambiental y en todo el mejor accionar posible, que se llama Ama Torras del Paine. Entonces, ¿cuál es el legado un poco que podemos dejar nosotros como tercera generación a mis hijos, a mis nietos? Y para mí es hacer de la estancia un ejemplo de sustentabilidad turística, porque Torras del Paine tiene que ser uno de los destinos sustentables con el fin de que se mantenga la experiencia que queremos mostrar. Estamos comprometidos con un turismo mejor, más sustentable y que pueda perdurar en un tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!